Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde estés Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Vea, vamos a hacer esto Apunten en una hoja la palabra excusa Apunten en una hoja la palabra excusa Ok, apunte, apunte El que va terminando levanta el papel así El papel, el papel Ok, vuelvan a ver que ya terminó y puso la palabra excusa Ok Con esa excusa no llegas a ningún lado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vamos a poner la excusa en la silla Y se le sientan encima A ver, póngala, póngala Se le va a sentar encima, así, vea De una vez, la pones así y se le sientan Ahí es donde van las excusas Si usted quiere tener éxito con esta plataforma No puede tener excusa Y ahora vas a poner en una hoja la palabra acción Y no la vas a, no la vas a arrancar, no la vas a quitar Y con eso, ese va a ser su escudo Ese va a ser tu escudo para tener éxito en un milagro Tú tienes que poner acción Tú tienes que poner acción Tú tienes que poner acción ¿Qué tienes que poner? Acción Y la acción la vas a llegar a tomar de forma inmediata Trata de tener esto como escudo ¿A dónde van las excusas? Aquí está mi fuerza Mi realidad A lo más alto Puedo vencer cualquier adversidad Recuperar toda mi fuerza y luchar Y todo esto es porque está en mí Yo tengo el don Omni-Live Y todo esto es porque está en mí 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 Gracias por ver el video.